Desde mi linda tierra fronteriza, Zamanga, este es tu grupo, los, los relámanos Con mucho cariño, para mi gente, del noro oriente ecuatoriano, allá vamos Tienes ojitos de una muñeca, dormilona, sus lindos ojos, ojos cantes Tienes ojitos de una muñeca, dormilona, sus lindos ojos, me enamoró Música Ese angelito es mi todo Ay mi amor no te vayas Por favor no me dejes Ay mi Dios no te lleves Con mi saludo si lo cometiste Ay mi amor no te vayas Por favor no me dejes Ay mi Dios no te lleves Lo más hermoso que tú me diste Porque mi Dios Lo más bonito y lo más querido No dure en esta vida ¿Por qué? ¿Por qué? Así, así Porfirio Quiro Sentimiento Para ti Perú Y ayer Y en Lima Confecciones González Siempre con los mejores Tienes ojitos de una muñeca Dormirlo mal Tienes ojitos de una muñeca Dormirlo mal Tienes ojitos de una muñeca EsK Y en Lima Y en Lima Y en Lima Esta muñeca Dormirlo mal Y interesa Y en Lima Cienes ojitos de una muñeca Y en Lima 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 Ese angelito es mi todo Ay mi amor no te vayas, por mis favores no me dejes Ay mi Dios no te lleves, como si no sirve tu me diste Ay mi amor no te vayas, por favor no me dejes Ay mi Dios no te lleves, lo mas hermoso que tu me diste Ay mi amor no te vayas, por mis favores no me dejes Ay mi Dios no te lleves, como si no sirve tu me diste Ay mi amor no te vayas, por favor no me dejes Ay mi Dios no te lleves, lo mas hermoso que tu me diste Ay mi Dios no te leves, como si no sirve tu me diste Ay mi Dios no te lleves, como si no sirve tu me diste Ay mi Dios no te lleves ni a mi Dios, como si no sirve tu me diste Ay mi Dios, como si no sirve tu me diste Siempre con lo mejor de lo mejor Dave Music, ¿Vira? Bien. ¡Nos nos relávamos!